Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx En el cierre del programa de hoy vamos a hablar de medidas de prevención para la salud bucal Y por supuesto cuento con la colaboración de mi querida amiga la doctora Mieko Yumibé Saicho A quien tanto queremos sus pacientes. Tiene tantos amigos la doctora reconocida por todos nosotros Porque es cirujano dentista con práctica desde hace 44 años. Ella tiene una maestría en láser dental Y está certificada por World Clinical Laser Institute y certificada en México por el Instituto de Tecnología Avanzada Es la directora de Dental Care Laser Technology que patrocina los siguientes minutos del programa Doctora, qué gusto verla. ¿Cómo está? Contenta de volver a verla, de saludarla, de que me permita comunicar todos los avances que hay en odontología Ay doctora, yo quiero que hoy dediquemos el programa a algo que aparentemente hacemos la mayoría de las personas Cepillarnos los dientes. Pero a ver, ¿cómo afecta el cepillado incorrecto de los dientes? Cuando no se cuenta con el cepillo con las cerdas suaves, las cerdas duras van retrayendo, lastimando las encías Y también se erosiona el esmalte, causando a la larga una sensibilidad Y es importante mencionar, Janet, que la mala higiene dental agrava las enfermedades Es importante saber la relación que hay entre las bacterias que habitan en la boca Con las complicaciones también que presentan las personas que tienen COVID Porque pueden incrementar la posibilidad de una neumonía, del síndrome de dificultad respiratoria De un shock séptico y la muerte Tenemos que ser muy conscientes entonces de la importancia de un cepillado correcto de los dientes Hay técnicas, si no te las sabes bien, pues pregúntale a tu cirujano dentista Que te explique cómo es el movimiento de la mano y repetimos con un cepillo suave Doctora, ¿con la pasta el cepillo es suficiente? No, importante que ahorita mencionó usted la pasta La pasta tiene que ser antibacterial Y hay pastas que son efectivamente antibacteriales Y lo complementamos con el uso del hilo de seda Hay unos cepillos interdentales muy pequeñitos que entran en los espacios interproximales Barren con el alimento que está incrustado Y también utilizar un enjuague Yo estoy muy contenta porque en México ya se produce un enjuague Que desactiva la capa lipídica del virus del COVID Yo digo, cualquier duda que fuera quedando en lo que nos va diciendo la doctora Hay que llamarle Dental Care Laser Technology ¿Quieren una consulta? Pueden hablar ahora mismo Porque la doctora trabaja todos los días de la semana Tenemos Dental Care Laser Technology en las siguientes sucursales En la Ciudad de México, Eureka Cumbre de maltrata y universidad También en Tijuana En New City Medical Plaza Así que les voy a dar los números telefónicos Para la Ciudad de México Marquen el 5526-1482-10 Repito, 5526-1482-10 Si prefieres usar WhatsApp Aquí te doy el número 5566-79-2734 5566-79-2734 Para Tijuana Tengo dos líneas telefónicas 6641-0404-18 6641-0404-18 Y 6642-07-9534 También allá en Tijuana tenemos un WhatsApp Que es el 6645-96-1682 Para mí es muy importante que ustedes sepan Cómo trabajan los especialistas Que con la doctora Mieko Yumibe Hacen un equipazo Utilizando láser Y de verdad los pacientes Nos dan testimonios Como este Que vamos a poner a todos ustedes Escuchen Yo soy Javier Vengo desde Cancún Aquí a ver a la doctora Yumibe Vine para mi revisión y limpieza de rutina Y además pues la doctora encontró ahí unas pequeñas caries Que ya curó, ¿verdad? Con toda la tecnología y las medidas de seguridad Que tienen aquí Y el uso de ozono y demás Pues uno se siente confiado y bien Bueno, pues tienen todos los lásers Que seguramente ya les explicó la doctora Que es un equipo que no tiene mucha gente en México Y además del ozono también Es una buena experiencia Además de la tecnología que tiene la doctora El trato al paciente Pues yo creo que es de lo mejor Que se puede encontrar Quiero agradecer a la doctora Mieko Yumibe Que me haya permitido entrar con la cámara Para escuchar este testimonio De esta persona que viene desde Cancún A atenderse a la Ciudad de México Doctora, platíquele al público Todo esto que dijo su paciente Respecto al ozono Respecto al láser ¿Por qué no duele? ¿Por qué le perdemos el miedo A la visita al odontólogo Cuando vamos a Dental Care Laser Technology? Siempre he estado yo muy preocupada Por el avance de la tecnología De las técnicas Ofrecerle a los pacientes Mi compromiso Porque los procedimientos que se realicen Sean nada invasivos Nada dolorosos Eso lo ha facilitado Láser quirúrgico Porque en segundos Remuevo yo la caries La evaporo Y en minutos ya estoy obturando La cavidad con una resina Estética del mismo tono De los dientes El ozono Generalmente es Cuando ellos se van a enjuagar Previo al procedimiento Les pido Que todo lo que es un vaso Lo utilicen Enjuagándose con energía Pasándola a través de sus encías Para descontaminar Y así el aerosol Que emana de la boca No nos contamine Y nos infecte A los odontólogos Y el paciente está Muy bien Bueno, yo sé que En Dental Care Laser Technology Todos vamos Bueno, desde los niños Van contentos A su limpieza A su revisión bucal ¿Cada cuánto Debe uno ir al consultorio dental? ¿Con qué frecuencia, doctora? Yo les pido Que vengan cada cuatro meses A su revisión Y a su limpieza Así me permiten Revisarlos Y si hay algún inicio de caries Inmediatamente removerla Con el láser quirúrgico Porque la caries Es un proceso Progresivo Crónico Irreversible Este avanza No retrocede Y si está iniciando La caries Es en ese momento Cuando debemos De removerla El paciente Nunca va a tener dolor Una endodoncia O una extracción Hay pacientes Que no conocen Esos procedimientos Cuando Ya se ha fomentado En ellos El hábito Y la disciplina De acudir A su revisión Cada cuatro meses Entonces Son tres visitas Al año Debemos ser Muy conscientes De que Aquella idea De ir Al odontólogo Solamente Cuando me duele Cuando me molesta Cuando tengo un problema Pues a veces Ya es demasiado tarde Doctora Lo que nos resulta Mucho más Económico Y efectivo Es ir de manera Preventiva A nuestras Revisiones Repetimos entonces Tres veces al año Una vez cada cuatro meses Y notamos la diferencia Y así Llevar a nuestros niños Desde pequeñitos Entender Que van a su revisión Bucal Doctora Mieko Se fomenta así la cultura Desde los pequeñitos Ellos mismos Nos han llamado Oye Ya me toca Mi limpieza Y con gusto De verdad Lo recibimos Hay niños Que han traído De la mano A su papá Tienes razón Papá siéntate Porque no te va a doler Yo estoy aquí Contigo De verdad Esa situación A mí me dio Mucha ternura Por parte de este Pequeñito Porque al papá Fue muy lastimado En algunos Procedimientos Que le hicieron Pero cuando Julio entró Conmigo Me permitió Hacer las Distracciones Sin la anestesia Porque el láser No lastimó Y él Ya bajándose Del sillón Fue por su papá Y lo trajo De la mano Fue de verdad Una senda Muy cierta Gracias por compartirla Doctora Quiero recordar Los datos Para que ustedes Tomen nota De dónde hacer cita Para ir atenta Al que Láser Technology Recuerden Que tenemos Sucursales En Eureka Cumbres de Maltrata Universidad Los teléfonos Para estas sucursales Ahí lo van a Remitir A la que le quede Más cerca En el horario Que a ustedes Les convenga 5526 1482 10 Y el whatsapp 5566 79 27 34 Recuerden Que también Hay Dental Care Laser Technology En Tijuana En New City Medical Plaza El teléfono Para que ustedes Llamen El primero Que les doy Es el 66 41 0404 18 Y 66 42 07 95 34 También tenemos Whatsapp Allá en Tijuana Y es el 6645 96 16 82 Y la página De internet Para que ustedes Conozcan Todos los servicios Que hay en Dental Care Laser Technology Es www.dentalcaredentista.com Doctora Un placer verla Saludarla Verla contenta Sana Así Así es como Queremos ver A todos los pacientes Que la visitamos Que vamos Muy contentos Yo vengo a decir Que la visitan Pero no Es que la visitamos Porque estamos Convencidos Del servicio Espléndido De su enorme Y bella Trayectoria Doctora Mieko Yumibe Muchas gracias Por todo Y saludos Al equipo De Dental Care Muchas gracias De igual manera Que Dios los bendiga Gracias doctora Estamos llegando Al final del programa Por el día de hoy Que bien lo pasamos Cuanta información De la mano De nuestra gran familia De especialistas Los espero Todos los días 10 de la mañana Hora del centro La mujer actual Aquí en Grupo Fórmula Entre semana Estamos a través De 1470 Grupo Fórmula Abriendo la conversación Y los domingos Ya saben ustedes Que aquí Se arma la fiesta A través de Telefórmula Agradezco a todo Mi equipo de producción Agradezco a todos Mis técnicos Que gran familia Y aquí en Grupo Fórmula Trabajando para ustedes Con mucho amor Sigan aquí Gracias por su sintonía Adiós familia Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radiofórmula.mx Trabajando para ustedes